Faltan 3 minutos para que sean las 9 menos 20 de la mañana y le damos los muy buenos días al gerente general de SUTRA, Ricardo Aloy. Hay muchas cosas de las cuales hablar, pero hay movilizaciones, un sistema que hay que reverlo según ustedes, pero además se ha sumado a esta movilización y a esta situación de los fletes que tienen con los camiones, las empresas de transporte, una seguidilla de accidentes de camiones que preocupa y vuelve a plantear el tema del sistema en lo humano, el sistema en las condiciones en que se trabaja arriba de estos pesados vehículos. Buen día, Aloy, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia. Sí, es tal cual nosotros en realidad ese sistema nunca dejamos de insistir para que estuviera instalado y realmente pudiéramos acelerar la información que creemos que es fundamental y sin duda podría haber evitado todo esto que venimos lamentando. Ha jodido aún tener que salir. Voy a resaltar muchas veces el nivel de gravedad de lo que venimos denunciando basado en la cantidad de accidentes y los fallecidos que se ven vinculados ahí. Nosotros acá decíamos hace un rato con nuestros colegas, además trabajadores o más parte, gran parte del pueblo uruguayo sufren las peores consecuencias que los propios trabajadores del sector porque en realidad si hablamos en promedio de la cantidad de fallecidos que existen, el mes pasado hubieron dos fallecidos de accidentes de camión, o sea, dos camioneros y los demás fueron gente que no tiene nada que ver con el transporte. Y esos dos camiones que se cayeron de un puente fue un milagro, ¿no? Y sí, ahí, digo, ese es uno de los tantos accidentes que apareció porque estamos hablando de una ruta acá, una ruta importante donde hay una gran circulación, pero donde se puede ya filmar o identificar rápidamente el accidente, pero hay muchos que ocurren dentro de los propios montes, hablando de lo que tiene que ver con la madera, el sector de la madera, UPM, Montel Plata, que no salen de ningún lado, que no lo denuncian, o sea, que se terminan solucionando ahí adentro mismo, o sea, no fallecidos, digo, pero los accidentes que se generan diariamente no salen de ningún lado. Igual acá el tema es, como hablábamos, sobre lo que tiene que ver con el sistema de control, o sea, el único mecanismo que puede llevarnos a discutir sobre información en tiempo real, para que todas las partes podamos exigir, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, el cabal cumplimiento, el laudo, la limitación de la jornada y regirnos por la ley de hecho ahora, la ley de hora extra, es un sistema de control. Y lo mismo para la pequeña y mediana que hoy viene sufriendo, la competencia que cada vez se profundiza más, al momento de tener que salir a buscar el trabajo, porque no hay una, al no haber un control, no hay una posibilidad tampoco de ese pequeño y mediano de poder establecer una tarifa básica que contemple los costos que tiene como empresa, y entre ellos están las condiciones y los salarios de los trabajadores. Por eso se insiste y se paga de manera alternativa, por la mayoría de las empresas, o un porcentaje muy alto de las empresas, que no está, no se encaja en la realidad del daudo, o sea, en la ley de ocho horas de la ley de obra extra, que se paga por viaje, por promedio de combustible, y de otras tantas maneras que muchas veces el trabajador está sujeto a, de acuerdo a la cantidad de viajes que haga, va a cobrar el salario. Entonces ese trabajador, cuanto más viaje hace, termina, o se termina haciendo más viaje, va a poder llegar a un salario promedio a fin de mes. Que está mal, por eso nosotros también planteamos la capacitación, la profesionalización del trabajador, para que sepa cómo debe ser remunerado, cuál es el compromiso, a partir de que él puede tramitar una licencia profesional. Y también cuáles son las consecuencias en estos casos, y esas son las cosas que queremos hacer. O sea, hemos planteado, hemos denunciado, no solamente hemos denunciado la situación que tenemos, sino que hemos planteado la posibilidad de capacitarlo, profesionalizar. Pero se nos ha negado permanentemente porque, claro, acá hay un costo que alguien lo va a tener que asumir, porque al día de hoy, por ejemplo, va a hacer una zafra y donde te pagan por viaje, hay un cargador, el dueño de ese arroz, el dueño de esa soja, el dueño de ese ganado, que pone un precio, y está por debajo de lo que tendría que tener una empresa de camión para poder contemplar las cosas. O sea, hay un panorama muy amplio, hay una cuestión que nosotros sí hacemos responsables en ese Ministerio de Transporte, porque cuando asumió Hebert derogó la obligatoriedad de la instalación del equipo, o sea, quedaron a libre vedrío, o sea, quedaron a criterio de las empresas, instalaron los equipos, porque no hay obligación de presentar información al día de hoy. O sea, podemos hacer una denuncia ahora. Ustedes hace meses que vienen, bueno, desde que asumió este gobierno, hablando del problema del SIGTRAC, y ha habido accidentes, incluso están planteando que, como se muestra de forma más extrema, la carencia de este sistema justamente en accidentes fatales de tránsito, ¿qué respuesta están teniendo las autoridades con respecto a esto? A nosotros acá no hubo ninguna, concreta ninguna. Bueno, nosotros, bueno, desde que se derogó la obligatoriedad, a partir de allí, nosotros tenemos una serie de mails que hemos mandado solicitando inmediatamente reuniones con el Ministerio de Transporte, porque sabíamos, y de hecho lo denunciamos en los medios que tuvimos alcance, que esto iba a seguir ocurriendo, y que iba a seguir en aumento la cantidad de fallecidos con accidentes como los que se han dado. Entonces nosotros solicitamos inmediatamente la reunión para que nos dijera a ver cuál iba a ser el próximo mecanismo, cuál iba a ser el nuevo mecanismo que iban a instalar, y nunca hubo una contestación, se fue Heber, nunca nos recibieron. Después vino Ofalero y nos costó un montón, nuevamente solicitando reuniones para hablar del tema, y lo que nos dijeron en una de las tantas veces que insistimos, fue que iban a instalar un nuevo sistema, pero era para hacer un seguimiento a la flota, para mantener la infraestructura vial, entonces ¿qué nos pasa? Por eso nosotros siempre decimos, cuando salimos tenemos la posibilidad de decir, acá hay intereses políticos y económicos que se ponen por encima de la vida, porque estamos hablando de la cantidad de muertos nosotros, y ellos nos hablan de hacer un seguimiento a la flota para mejorar la infraestructura, cuando fue el mismo ministerio que derogó la obligatoriedad, creo que no, o sea, estamos bastante lejos, y no nos queda otra que manifestarnos de esta manera y seguir haciendo las denuncias correspondientes, inclusive hacer los movimientos que tengamos que hacer como organización, por eso hacemos más un llamado a la reflexión, de no solamente los trabajadores, sino del propio pueblo en general, porque esto continúa, ¿no? Aloy, en el esquema de las empresas de transporte de carga, ¿cuántas empresas hay en Uruguay funcionando? ¿Cuántas son grandes? ¿Cuántas son medianas? ¿Cuántas son pequeñas? ¿Y cuál es la dificultad que, por ejemplo, las pequeñas empresas de carga tienen respecto de las grandes? ¿Hay una disparidad ahí en los empresarios de transporte? Claro, alrededor de 6.500 empresas, o sea, en pequeñas y grandes, o sea, de la más chica a la más grande, o sea, del camioncito que sale, viste, diariamente a repartir en los almacenes, en los pueblos, en Montevideo, o sea, donde sea, después el equipo más grande, o sea, hasta 70.000 kilos, como estamos con los tritrenes hoy en Uruguay. Entonces, ahora lo que voy, el pequeño y mediano, digo, es el que tiene dos, tres camiones, con él, para hacer una zafra. Entonces, acá hay un grupo, o sea, que funciona, el que está vinculado, tiene contratos directos, por ejemplo, con las multinacionales, con los grandes acarreos, que después lo que le falta con camiones, sería la sobra, le dan a ese pequeño y mediano, que es el que tiene entre 5 y 10 camiones, con él. Y ese es el que está condenado a desaparecer, porque ahí la tarifa no es la misma. O sea, ellos se manejan con una tarifa que contempla los costos que tienen de esas empresas, que hoy, ponele, que hablamos, TL300 tiene 200 camiones, San Nicolau 100, o sea, y ahí es un grupo empresarial, entonces, cuando les falta camiones, por ejemplo, para acarrear Pino de Rivera por Montevideo, la región de Rivera por Montevideo, contratan camiones pequeños, que tienen 10 camiones, 5 camiones, 15 camionidas, y hacen todo este trabajo, en donde le pagan mucho menos de lo que se le paga las plantas, a esas empresas que están vinculadas con contratos directos, que son los trabajadores que después terminan ganando por viaje, porque el patrón para ajustar, tiene que mejorar, o mantener su margen de ganancia, le paga por viaje, no cumple con el laudo. Y ese es el que no duerme, ese es el que no duerme en las horas correspondientes. Es que en la mayoría de los casos están en esa sobra, como decimos nosotros, que son los que no duermen, porque ahí tiene gente que trabaja, yo vengo toda la semana al norte, y vamos siempre con camioneros, conversamos, tenemos muchos compañeros, conversamos con ellos, y sabes que son 8 horas de viaje para ir, 8 horas para volver, y suman el tiempo muerto en la carga y la descarga, o sea, estamos hablando de 18 horas fáciles, diariamente, durante toda la semana, imagínate cómo llega ese trabajador al fin de semana, al viernes al sábado, es imposible, y con ellos te cruzas, porque te cruzas vos, nos cruzas el bote, los 25 pasajeros, que nos preocupa, entonces creo que acá no podemos seguir esperando que esto ocurra, o que ocurra algo de vuelta, porque eso es lo que nos indigna, es decir, tenemos los mecanismos, podríamos estar discutiendo, es más, hay cámaras de seguridad que están viniendo en la nueva renovación de flota, que están permanentemente enfocando al trabajador, como en algún momento se puso en Turil, después se discutió, violentan la privacidad del trabajador, o sea, sancionan, despiden por esa información que recaban de ahí, pero no son capaces de exigir la limitación de la jornada, o exigir a que esa información se presente en casos que se hagan denuncias por irregularidad, denuncias por sobrecarga horaria, entonces es bastante ilógico, a nosotros nos preocupa, y creo que el actor fundamental es el que está fallando, y es el Poder Ejecutivo, esa es la preocupación hoy. Terminan siendo, al hoy entonces, 18 horas de corrido del trabajador. Y sin duda, estos camiones que te digo que salen de acá, sacan las vueltas, son 8 horas de viaje para ir, 8 para voltear, son 16, suman el tiempo de descarga y descarga, son 18 horas de viaje seguro, de trabajo efectivo, o sea, de trabajo efectivo. El trabajo efectivo no es solamente manejarlo, es saltar la carga, desaltar la carga, hacer el control de todo eso, o sea, esperar para cargar, todo ese trabajo efectivo, no es solamente el manejo, no me siento y manejo 8 horas y eso es mi trabajo, no voy a acostarme a dormir mientras estoy esperando porque estoy esperando y si me llaman tengo que cargar. ¿Y las 8 horas de vuelta las hace el mismo? ¿Cómo? ¿Las 8 horas de vuelta al retorno las hace todas el mismo? Todo el mismo chofer, el mes, esos trabajos que hacen acá, hay un chofer único, permanece en el camión las 24 horas, los 7 días a la semana, en caso que requiera o que no llueva, si puede entrar a cargar, o sea, todo eso, la semana entera el mismo chofer arriba del camión. Tremendo. Aloy, ¿y qué porcentaje de empresas no están ahora adheridas al SIGTRAC y no conforman este sistema de monitoreo del transporte de carga? Porque lo que hizo este ministerio fue suspender la obligatoriedad pero eso existía y quizá haya un porcentaje de empresas que sí lo tienen. Sí, se instaló, se instalaron en poca, se llegaron a 1.500 equipos habían instalado en su momento antes que se derogara la obligatoriedad. Había un porcentaje, no llegaba a la mitad de la flota instalada pero, digo, a nosotros por la información que se podría ver ahí que ofrecía ese sistema de control sería lo más lógico por lo menos para discutir sobre de qué rumbo le podríamos dar a los posibles análisis por el costo que podría tener el transporte en Uruguay pero eso tendría que dar la información. Ahora fue al revés, el Consejo de Análisis se propuso por parte de los patrones y con una clara señal de respaldo inclusive del Poder Ejecutivo de que si se legalizara el pago alternativo o sea, el pago por kilómetro, el pago por combustible, el pago por carga, el pago por tonelada, o sea, querías legalizar algo antes de tener la información sobre la mesa. Nosotros dijimos no vamos a buscar para que el transporte se transforme en algo caro imposible en Uruguay pero tenemos que ver primero qué información tenemos sobre cada rama de actividad o cada rubro ¿no? en el sector de la madera en el grano en el ganado y a partir de allí veremos cómo continuamos pero no, acá se quise hacer al revés cuando tratemos de legalizar algo que después nos llevaría a solamente quedarnos detenidos en el escenario en que estamos. ¿Pero ustedes tienen idea de qué porcentaje de empresas tienen algún sistema de control y monitoreo y cuáles no? Ah, sí, la mayoría la mayoría tiene monitoreo para un control interno la mayoría la mayoría porque hay un sistema o sea, está instalado en el camión que ya viene y es obligatorio usar un disco tacógrafo que lo podés podés poner la hora que inicia la jornada la matrícula del camión o sea, va el chofer que lo conduce y ahí vas a tener la velocidad todos los tiempos que tuviste parado está todo en ese disco el mecanismo que usa por ejemplo policía técnica o caminera en caso que requiera y puede acceder a él pero qué pasa es que acá no hay control ninguno no hay control ninguno de eso tampoco nunca se rigen por eso cuando tenemos que nosotros hacer la denuncia o decir que acá el accidente pudo haber sido por esa sobrecarga ahora no, eso no lo usa entonces todos los demás mecanismos están ahí y solamente falta la obligatoriedad claro ¿qué plan tiene el sindicato de aquí en más? nosotros tenemos venimos en contacto con gente que bueno hoy está haciendo un análisis también de lo que venimos denunciando nosotros y ahí hablo del pequeño y mediano que nos ha planteado sí ya la posibilidad y nosotros hemos elaborado o por lo menos pensamos en una en detallar más esto y elaborar una plataforma reivindicativa en donde nosotros podamos tener la posibilidad de exigir la limitación de la jornada rigiéndonos por la ley de ocho horas y que también haya dentro de esa plataforma para los que están de acuerdo y entendiendo de que esto tiene tendencia a agravarse de parte de las empresas pequeña y mediana una tarifa básica un sistema de control que podamos tener la información y acceder a ella o sea cualquiera pero que sea obligatorio presentar la información en caso que se requiera como les decía es un poco el plan nuestro el laburo que venimos haciendo y si eso no se concreta si eso no se concreta estamos hablando de movilizaciones más profundas y es que en realidad acá depende del compromiso y la conciencia más que nada del pueblo en general porque no estamos hablando ni siquiera de los trabajadores nosotros acá no estamos diciendo que hay carmelitas descalzas estamos diciendo que queremos capacitar que queremos que se controle y eso no está ocurriendo entonces nosotros por más que vengamos y le digamos a los trabajadores el trabajador normalmente está sujeto primero porque el trabajo es muy particular trabaja aislado acá hay una presión enorme de parte de los empresarios muchas veces a los trabajadores si no aceste bajo el camión son pasibles de sanción de institución nosotros logramos afiliar un trabajador al sindicato muchas veces terminamos con el trabajador despedido tratando de ver cómo lo podemos revertir con la movida en los juzgados entonces es muy difícil también poder llegar a tener un grupo en masa donde podamos tratar de capacitarlo a los trabajadores porque hay esa presión enorme no hay interés ninguno de regularizar ese todo antes de ir a las tarifas y por qué se complican quién está poniendo cámaras en el habitáculo del conductor y con qué objetivo qué es lo que se busca ver ahí es que ahí las flotas que se renuevan por ejemplo en la planta UPM en Montel Plata ya vienen con esa cámara instalada en los camiones o sea eso viene a través de la solicitud de la propia patronal me imagino porque nosotros hemos conversado con ellos o sea el Poder Ejecutivo al no obligar esto si no hay obligación de presentar información para qué quieren una cámara o sea es una cuestión de la patronal de los propios patrones para un control interno por eso digo que a nosotros nos causa flurito porque vamos a las plantas de UPM y saben el día que plantaron el arbolito y el día que lo van a cosechar pero no son capaces de exigir a que no entre un teofer dos veces en 18 horas de trabajo o dentro de 24 horas de trabajo con 18 horas de trabajo festivo entre la propia planta porque si hablamos de seguridad si no es contradictorio te capacitan con los cursos que te dictan para diciendo de cómo deben manejar cómo deben regirte dentro de la tarea para que seas segura y entras dos veces al día con dos viajes de nueve horas entonces es bastante ilógico lo que se ve ahí por eso digo que hay que hacer un control mucho más profundo y para eso si no está presente y bien comprometido el actor fundamental nosotros vamos a seguir lamentando estas cosas que ya nos vienen tocando Dos preguntas me quedan para hacerte Ricardo los camiones viejos que andan circulando y el recambio de flota y después cómo se compone esta tarifa que no alcanza para los costos es que los camiones que están ahí yo también en un momento nosotros fuimos ahí a una conferencia que enseguida que asumió Gebra en el Ministerio de Transporte planteaba la renovación de flota para bueno ya teniendo de un cierto año para abajo se podrían facilitar préstamos y demás pero la pregunta que hicimos y se lo planteamos a los trabajadores a los que tienen los camiones porque para nosotros son trabajadores también porque tienen un camioncito que te van a facilitar de repente el préstamo si tenés la empresa al día tenés el camión al día pero te vas a quedar endeudado y no tenés garantía de trabajo y mucho menos tenés garantía de cobro o sea para poder contemplar esa cuesta que te va a quedar esa es la preocupación o sea que deberían tener por lo menos el pequeño y mediano y después no recuerdo por fuera otra como me preguntaste no la tarifa porque claro ahí está la tarifa hoy ellos cada uno pone el precio de acuerdo a lo que entienda que le va a costar el gasoil el gas de camión de acuerdo a la cantidad de camiones que tiene porque el que tiene un camioncito ponele que te cobran 30 mil pesos de un viaje de pino a Montevideo con 28 o 30 mil kilos de pino y eso te quedan 20 mil pesos de gasto prácticamente más de 20 mil pesos y ese viaje coincide te toma para ir al monte a cargar o son 8 o 10 horas para poder dejarlo entregarlo al destino y después volvés vacío o sea pero se van entre 20 mil pesos o más de gasto es un poco lo que manejan los que conozco que tienen un camión o dos camiones pero es un tema que como digo a nosotros no es la preocupación porque deberíamos estar juntos discutiendo frente al que no quiere controlar y no nos da la posibilidad de tener la información para poder establecer esa tarifa que realmente contemple el gasto y que le deje el margen de ganancia de acuerdo a la inversión que tenga porque si no es medio al santo botón tener la empresa o sea que como en otros rubros estas situaciones van permitiendo que las empresas con más cantidad de camiones más liquidez por decirlo de alguna manera se pongan por encima del pequeño empresario y terminen haciéndolo desaparecer claro porque ese es el juego o sea el grande que puede acceder a contratos directos es el que después cuando le falta camión para hacer otras actividades o le solicita camiones para hacer otras actividades traslada eso y ya traslada con un costo inferior ese es el gran tema y entonces por eso digo el chico que tiene más dificultad para competir para poder mantenerse en el mercado de trabajo o para salir a competir en licitaciones con grandes contratos ese es el juego del sistema ¿próxima reunión con las autoridades está prevista o no? nosotros nosotros ya después de todo lo que nos dijo el ministro ahí a ver apuntando a la regulación del sector o sea la instalación del sistema control para la mejora de la infraestructura dijimos bueno acá no no es el camino fuimos ahí fuimos desalojados al puerto denunciando esto estuvimos en la frente del ministerio de transporte también con un acto donde dejamos una carta no hubieron respuesta o sea con resultados claros no hay nada y no hay intenciones tampoco y del ministerio de trabajo menos entonces creo que sí es de orden nosotros el trabajo nuestro es buscar el diálogo buscar la vía de esos ámbitos para poder resolver ciertas cosas pero acá creo que tenemos que seguir trabajando para que los trabajadores tengan presente las consecuencias de lo que nos pasa cuando violentamos el espacio del otro porque en realidad acá es lo que está pasando hoy o sea que desde el punto de vista del SUTRA estamos enfrente de un conflicto mayor sí nosotros nosotros lo que estamos nosotros hoy lo que vamos a seguir haciendo es tratando de ver cómo podemos amalgamar esa visión y elaborar ese plan conjunto de reivindicación con el pequeño y mediano que es el que creo que puede estar más interesado porque nosotros tenemos mismo ahí dentro del Ministerio de Transporte gente que estuvo vinculada a la campaña en contra de la instalación del sistema control entonces que con esa misma gente querer o creer de que podemos avanzar es bastante complicado pero bueno allá creo que alguien de repente puede hacer un análisis o previendo un poco más las consecuencias graves que surgen de cada cosa de esta y de repente podemos avanzar y olvidarnos un poco de ese interés personal o económico que hay muchas veces que se ponen por encima de esto Ricardo Aloy representante de los trabajadores de transporte y carga y afines gracias por este tiempo seguiremos en contacto seguramente porque esto no termina acá así que gracias por esta manera de mirar un poco la problemática de fondo del transporte de carga bueno muchísimas gracias a ustedes un abrazo un abrazo buena jornada punto de encuentro la mañana periodística de universal el aroma